Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel en este viernes ya para acabar la semana, una semana que no estuvo exenta de acontecimientos interesantes, por ejemplo, ya lo comentamos aquí el martes, la entrevista que concedió el señor secretario de Hacienda al periódico inglés Financial Times, una entrevista importante por lo que dijo ahí el secretario de Hacienda, decir por ejemplo, no importa que hagamos 10 reformas energéticas si no hay credibilidad y confianza de los ciudadanos, yo agregaría el liderazgo de quien gobierna y así otras tres o cuatro facetas, ese quizá pudiera ser el elemento a destacar en esta semana. Pero hay otro también, el boletín de Petróleos Mexicanos donde nos anuncia el recorte, la distribución y dónde lo va a hacer y el rumor del cual le hablé yo la semana pasada en Petróleos Mexicanos de que iba a haber recortes, pues parece que está cobrando visos de realidad. Inevitablemente Petróleos Mexicanos tiene que hacer recorte. Pero al tiempo que se da esto que es lógico y es obligado además, por otro lado tenemos que se rinde Pemex ante la delincuencia y dice voy a enviar productos no debidamente terminados porque no puedo contra la delincuencia que además hay que decir la tiene en casa. Debe haber una complicidad a muy buen nivel para que sigan robándose en miles de tomas clandestinas al grado tal de que la distribución de gasolinas automotrices en Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, etc. peligra. Han tenido que cerrar temporalmente uno, dos, tres, cuatro días ciertas estaciones de servicio porque no hay gasolinas, porque hay tomas clandestinas. Bien. Pero ¿qué es lo que rodea a todo esto? Un famoso blindaje. ¿Recuerda usted esa expresión? Es que las finanzas públicas están blindadas. Es que los ingresos están blindados y blindados para acá y blindados para allá. Pues no sabemos de qué nivel era el blindaje, porque ya ve usted los anuncios estos de las compañías que se dedican al blindaje de automóviles y camionetas. Dicen nivel 3 para pistolas Magnum 357, nivel 4 para cuernos de chivo, nivel 5 que para lanzagranes. Viene ahí. ¿De qué nivel era el blindaje de la economía mexicana? Yo creo que era nivel menos 10 porque al primer vendaval salieron volando los cartones del blindaje. A mí me da la impresión de que el blindaje este que tenía la economía mexicana. No sé si recuerda usted que hace algunos años surgió una moda que vendían unas calcomanías que usted se las pegaba en la carrocería a su carro y era un dibujo de un balazo, como cuando la ojiva entra a la carrocería, el carro ahí se ve floreado. Entonces ponía usted ahí varios y de lejos daban el gatazo. ¿Y dónde se metió el ángel? ¿En qué antro se metió que trae toda balaseada su peyotito 206 modelo 2004? Es decir, yo creo que era más bien de fotografía ese blindaje. ¿Por qué? Porque una volatilidad o una caída brutal de la mezcla mexicana de petróleo nos lleva a que hoy no sabemos bien a bien cómo se van a concretar esos recortes, se habló de 123, 124 mil millones de pesos, unas coberturas mágicas, no sé si recuerda usted cuando aquí hablamos de ello, que nos dijeron en el Consejo para la Estabilidad del Sistema Financiero que con las coberturas no íbamos a tener problemas en nuestra balanza de pagos y tampoco en las finanzas públicas. Estaban blindadas, garantizadas. Y rájale a los poquitos días, viene el dios Eolo, el dios del viento, y ni el cartón del blindaje quedó. Hoy, esos 123, 124 mil millones, un poquito más de la mitad o la mitad, es petróleos mexicanos, que anda haciéndose bolas y recorta o no recorta, que si las tomas clandestinas, que si no mando producto terminado, etc. Pero ¿va a recortar petróleos mexicanos 30, 40 mil trabajadores? ¿Lo va a hacer? ¿Se va a atrever el maestro Lozoya Austin? ¿Iba a decir, señores, aquí hay que cortar grasa y grasa y grasa y grasa, y en esa grasa se va a ir el señor Romero de Shams? No, hombre. El problema con nosotros, como país, es que mientras nos estamos negando a tomar esas decisiones, la situación se va complicando cada día más. Y lo que podía haber sido resuelto hace tres años, liquidando con todos los derechos adquiridos, no hay aquí intenciones de decir que no les den su pensión. No, no se trata de eso. Si lo hacía con 10 mil, probablemente hoy lo tienen que hacer con 20 mil, y si se retrasa usted seis meses, lo va a tener que hacer con 30 mil. ¿Por qué? Porque petróleos mexicanos, aun cuando se diga que es empresa productiva del Estado, no es cierto, hombre. Es una oficina recaudadora de impuestos. En esas condiciones, uno debe preguntarse, ¿tiene futuro esta economía así como la llevamos? ¿Tenemos futuro cuando estamos viendo el crecimiento casi exponencial que está teniendo la parte que debe dedicársele en el presupuesto a las pensiones ya contraídas? No son compromisos, no, no, ya son derechos adquiridos. Y que cada mes se están pensionando más y más viejos que ya cumplieron y dicen, antes de que se acabe el seguro o el liste o esto o lo que sea, yo me jubilo. Y estamos hablando de que hay ahí todavía 6, 7 millones de derechosos, vamos a decirlo de esa manera, que se van a jubilar en los próximos 4, 5, 10 años. ¿Va a alcanzar el presupuesto? Y si a eso le queremos agregar esa medida demagógica sin sustento financiero del 65 y más o 70 y más, no alcanza. Porque además, esos viejos pensionados no tienen, no tienen, no están completamente sanos. O son diabéticos, hay una incidencia muy alta de diabetes, cardiopatías, enfermedades degenerativas producto de la edad, Alzheimer, Parkinson, etcétera, tumores malignos. De tal manera pues que su atención es muy elevada, sumamente costosa y que tiene postrado al Seguro Social. El Seguro Social ya no haya de dónde agarrar fondos para estar pagando esto o lo otro. Ya están las ramas del Seguro, algunas de ellas ya les quitaron todo lo que tenían como fondo de reserva y dicen, tenemos dinero para hasta dentro de dos, tres años. Pues eso y nada es exactamente lo mismo. Si sumamos a eso la carga de las pensiones de las universidades públicas, se genera una bomba de tiempo a punto de estallar. ¿Nos preocupa eso? Nos vale, hombre. Nos vale. Estamos, nuestro horizonte ahorita de aquellos que ven lo más lejos posible es el 7 de junio. El mundo se acaba después del 7 de junio. Todo el mundo anda que el 7 de las elecciones y la campaña y la precampaña y que los partidos... No, señores. El problema ya ahorita no es 7 de junio. El problema es que vamos a ser dentro de 4, 5, 6, 7 años. Ese es el problema. Sistema de salud pública del país quebrado. Sistema de pensiones de los ciento y tantos. Hay un excelente libro de Pedro Vázquez Colmenares. Se llama Pensiones, la bomba de tiempo o alguna cosa así de editorial siglo XXI que le recomiendo que lo lea. Muy interesante y viene desmenuzado ahí con una profusión de datos. Y así, ya no es un secreto que los sistemas públicos de pensiones y jubilaciones están, como se dice, en la olla. ¿Cuál blindaje? ¿De qué sirve el blindaje, hombre? Eso es falso. Esto es una mentira. Ya no engaña eso. Bueno, pues, ahorita el problema es, deje usted el 2015. ¿Qué vamos a hacer el 2016? Ya Banco de México, en los datos que dio a conocer el miércoles, ahí nos habla de que ajustó a la baja también su pronóstico para el 2016. Ya no se diga el del 2015. Y por cada décima del PIB que se rebaje o que no alcancemos aquella meta, no hay los ingresos, ni se crean los empleos, y en consecuencia no hay la demanda y se va volviendo aquello un merequetengue. Y si el dólar a 15, 20, 15, 30 se mantiene todavía los próximos 3, 4, 5, 6 meses, eso va a hacer que muchos productos que son elaborados con bienes que se importan van a subir de precio, lo cual va a incidir en un crecimiento de la inflación. Si Banco de México cumple, y no tengo duda de que lo hará, con su tarea constitucional, habrá que restringir, habrá que utilizar política monetaria, elevar la tasa de interés para reducir la amenaza inflacionaria, y eso va a elevar el costo de los créditos, es decir, elevará la tasa de interés, por lo tanto, usted tendrá que pagar más por los pasivos que ya tiene, le va a quedar menos dinero para que consuma, y así se va volviendo una bola de nieve. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que ya me he cansado aquí de repetir, de decir una y otra vez, las cosas están complicadas en el planeta entero, no nomás en el país, no nomás en Estados Unidos, no nomás en Europa. El pleito ese del presidente Obama con los republicanos por la cuestión migratoria no se va a resolver sino hasta que se acabe la campaña y se hagan elecciones. Es decir, el mundo está lleno de problemas aquí y allá y acuyá. Sin embargo, nosotros haciendo mítines y al presidente abrazándolo, y su beso y esto, y Rosario, mira, aquí está tu pastelito de chocolate. Y hubieran hecho un pastel grande, hombre, pues no que está haciendo muy buena labor. Le pusieron un pingüino con una velita ahí, pues no tiene chiste, hombre. Merecía ella un pastel de cuatro o cinco pisos ahí para que hubiera alcanzado para todos los hambrientos, pues. Pero en fin, pues, pues bueno, hay que quede esto de las elecciones, los partidos políticos, y me despido yo con usted para cerrar esta semana, nomás recordándole, por favor, vote. Ejerza ese gran derecho de la democracia. El voto nos iguala. El voto del ingeniero Slim, de Ricardo Salinas, de Alberto Balleres, de Lorenzo Serviche, de quien sea. Vale lo mismo que el voto suyo y el voto mío. Vamos a darnos ese gusto. Digo, no podemos, no tenemos la fortuna ni de lejos del ingeniero Slim, pero en términos de votos, tenemos exactamente lo mismo que él. Porque él, y todos los nombres que dije, por más dinero que tengan, nomás tienen un voto cada uno. Eso, lo tengo yo, pero también lo tiene usted. Úselo bien. Piénsele y úselo bien. Muy buenas noches, muchas gracias, y los espero aquí el lunes con otro tema ahí que le vamos a rascar para que salga la pus, porque ya que salga otra cosa es un sueño guajiro. Muchas gracias, pues, y buenas noches, y aquí lo espero el lunes para comenzar otra semana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.